¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusixi. Como bien estáis viendo en pantalla, es la primera vez que entro a de manera oficial lo que es la última temporada de este año 7, temporada número 4 llamada Solar Raid, donde como ya sabéis, todos los cambios los tenéis más que disponible en mi canal de YouTube y aquí abajo en la descripción pues también tendréis un enlace hacia una lista de reproducción sobre todo el contenido que viene con esta temporada y en esta partida, amigos y amigas, vamos a jugar nuestra primera partida. Va a ser una primera partida rápida para en este caso pues probar un poco todo. De hecho, mira, ya que tenemos disponible el nuevo mapa, vamos a jugar en el nuevo mapa, amigos y amigas. Y nada, como digo, la nueva temporada ya va disponible para todas las plataformas. Justo vengo de ver a España perder en los penáltiles cuando han hecho un partido 100.000 veces mejor que Marruecos, o sea, hay que decirlo, la verdad. Es pésimo como nos jugó Alemania, es pésimo como nos ha jugado Marruecos hoy. Solo juegan a, en este caso, nuestros errores y full contras. Literalmente no tiene sentido jugar así bajo mi punto de vista y creo que es muy aburrido jugar con defensa de 5, incluso muchas veces durante el partido. Así que, pues bueno, es un poco lamentable, ¿no? La verdad, pero bueno, es lo que hay. Se me quiere enfocar la cámara más que mejor, la verdad, y podemos jugar nuestra primera partida bastante, bastante guay, ¿vale? Así que nada, primeras sensaciones. De momento no puedo decir nada porque esta es mi primera partida, no he visto ni Battle Pass, no he visto absolutamente nada. Así que, bueno, vamos a ver qué tal está todo, vamos a ver cómo va la cosa y aquí vemos un poco del Battle Pass. No me quiero meter el Battle Pass porque lo quiero ver con vosotros en otro vídeo, que por cierto, no sé si lo grabaré hoy, no sé si lo grabaré hoy. Si lo grabo, que yo creo que lo voy a grabar, lo subiré hoy, así que todo el mundo atento, todo el mundo atento porque, claro, si subo hoy el vídeo del Battle Pass, no creo que suba el vídeo de la skin de temporada o la skin universal de temporada, ¿no? Así que nada, espero que busque partida, porque esto no busca partida, amigos y amigas. El primer día de la Seasoning no me busca partida, pero es que estamos de cachondeo, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Estamos de cachondeo o qué pasa aquí, tío? Me voy a tener que buscar una partida rápida, en serio. Yo no voy a hacer cortes, no voy a hacer absolutamente nada. Quiero decir, me toca bastante la polla que esto, pues, sea así. La verdad, no sé, quiero jugar el nuevo mapa y llevo dos minutos para buscar el nuevo mapa. Bueno, increíble, la verdad. Empezamos muy bien esta temporada, amigos y amigas. Increíble, fantástico. Pero bueno, no pasa nada. A ver si busca partida, le voy a dar hasta el minuto dos y medio. Y nada, y si tenemos que buscar una partida rápida donde no sea el mapa de... bueno, donde tengamos que buscar todos los mapas, pues buscamos todos los mapas porque yo reiniciar el juego no voy a reiniciar porque, como digo, en este vídeo no voy a hacer corte ninguno. Tal cual lo estoy grabando, tal cual lo vais a ver en mi canal de YouTube. Que, por cierto, si habéis probado ya la temporada, que muchos de vosotros sí, porque ha salido antes en consolas, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Primera partida! ¡Vamos al lío! ¡Primera partida de Solar Raid en el nuevo mapa! Bueno, y rein, es increíble. No sabía ni que tenía el modo de rein activo. La verdad, esto supongo porque lo tendré activo, ¿no? Si no, no creo que me haya salido. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Eh, claro, en ataque no tenemos nada nuevo, tipo de nuevo personaje ni nada, así que pues eso. Eh, vamos a pillarnos a Sofía, ¿no? Porque ahora con Sofía podemos cambiar lo que es, eh, los proyectiles sin necesidad de sacar el este. Así que la verdad que está bastante, bastante guay. Y es una cosa que quiero probar porque los technical server, como entré bastante, bastante poquito, no lo llegué a ver yo dentro del juego. Así que lo vamos a ver con, lo voy a ver con vosotros, la verdad. Eh, por cierto, ya sabéis que, bueno, a lo largo de la semana, por supuesto, tendréis contenido nuevo con esta nueva temporada. Así que todo el mundo que le guste el R6, os animo a que os suscribáis y os animo a que estéis atentos por aquí porque ya os digo que se viene una semana bastante, bastante llena de contenido interesante sobre esta nueva temporada, amigos y amigas. ¡Vamos allá! ¡Ve a va! Primera partida, Solar Raid, Rainbow Six, nueva temporada, última temporada, 4 de este año 7. ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! El nuevo mapa, Nighthaven Labs, eh, Laboratorio de Nighthaven. Maravilloso, no me acuerdo cómo era, la verdad. Aquí teníamos unas escaleras por aquí, ¿verdad? Díais que sí. Ah, no, esto va hacia el exterior. Eh, ¿dónde están las escaleras? Ah, vale, aquí. Vale, aquí hay unas escaleras, perfecto. Cuestión. Dice una pregunta, mi colega. Vale. Eh... Una pregunta, dice mi colega. Vale, están en cocina, en comedor. Maravilloso. Ok. Vale. Eh... Ah, dice que no puede comprar créditos R6. Bastante, bastante raro eso. Vale, podemos sacar, por supuesto, esto, pero también podemos, en este caso, si le damos a la B, cambiar el... Este, ¿no? Maravilloso. Qué guapo, tío. Qué guapo. La verdad que está muy guay. Si le damos a la B, pues cambiamos, en este caso, el tipo de proyectil que estamos utilizando con Zofia. Tienes que estar quieto, eso sí, eh. Pero bueno, la verdad que no está nada mal. Vale, podemos entrar por aquí. No estaría... Ah, que esto es la zona de abajo, claro. Vamos a dronear esto. Supongo que por aquí no habrá nadie, ¿no? Ah, hostia, esta es la zona de almacén. Hay que llevar cuidado por aquí, porque por aquí puede haber gente por arriba, eh. Tipo aquí arriba. Mira, no hay nadie. Pues vamos a aprovechar que no hay nadie y vamos a entrar aquí, eh, chaolis. Porque esta zona es muy importante que la tomemos, ¿eh? Ojo aquí abajo. Vale, tenemos un tío aquí. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, de verdad, que este señor nos haya matado, tío. ¿Lo matas? Bueno, eso es. Tres para tres. Va, a ver si se la pueden hacer. A ver, estaría guay empezar ganando, ¿no? Estaría bastante, bastante guay, tío. Me lo iba a pusear bastante bien, pero claro, como no estoy acostumbrado a utilizar esto de Zofia, que tengo que sacar. He sacado todavía el proyectil, ¿sabes? Cuando perfectamente lo podía haber hecho tal. Pero, tío, la tecla en la B lo veo que está bastante, bastante lejos, tío. Eso me gustaría cambiarlo. Qué pena que no te lo has cargado. Buena, buen tiro. A ver si pueden plantar. Yo creo que pueden coger al ZN, ¿eh? Pick up. Eh, pick up, eh... Está en el pasible. Eso en el Hull, eso en el Hull. ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Bien! Pues teníamos suerte, amigos. Nos ha tocado la llena que, que bueno, que por lo menos maneja algo, ¿no? Así que está bastante, bastante guay. Como ya sabéis, pues bueno, son partidas rápidas, así que esto es bastante aleatorio el tipo de jugador que te puede tocar, ¿no? A ver, por lo menos vamos a jugar una, una rondita en defensa. A ver si podemos pillar el, el personaje. Yo diría que lo tengo. En principio me pillé el Gear Pass, así que yo creo que lo tengo, ¿no? Eh, vale, más personajes. A ver, más cambios. Eh, realmente es que en ataque no hay muchos cambios. Quiero decir, lo del tema de los blindajes y demás. Pero, a ver, lo del tema de Ikku que es, eh, gran... A ver si podemos pillar a Seng, digo yo, a Solis por ahí, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos hacer o ella nos pilla a nosotros, que como ya sabéis, pues bueno, obviamente Solis nos puede ver a nosotros a una distancia como máxima de 15 metros o nosotros a ella, por supuesto, ¿vale? En verdad Ikku va a ser gran counter, counter directo de Solis en ese sentido y al final va a ser como pulse. ¿Cómo solemos jugar cuando hay un pulse en el otro equipo? Bueno, pues nos solemos pillar una Ikku o se suele pillar una Ikku para, en este caso, con su habilidad intentar, obviamente, hallar dónde está pulse, hallar la posición de pulse y también intentar matarlo, ¿no? Ya sea de Wallbang o X cosas. La cuestión es que mientras estén utilizando sus habilidades, tanto pulse como Solis, Ikku podrá verles a una distancia que ahora mismo no me acuerdo. Así que, por eso la denomino como uno de los counters directos como tal. Aunque eso, igualmente, como digo, esta semana lo iréis viendo en el canal más resumidamente, ¿no? Ya lo comentaremos. Vale, vamos allá. Vea, va. Creo que no tienen a Solis, porque obviamente Solis, a míos y amigas, no la podéis crear todo el mundo de primeras, ¿no? Tienes que tener, en este caso, el Battle Pass o el Yard Pass, perdón, disponible para poder jugar con el personaje, ¿no? Así que, pues eso, ¿no? Mira, pues sí que la tienen, esas Solis, ¿vale? Esas Solis, así que vamos a ver si podemos, en este caso, matarla. ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale. Ah, esta Solis la tenemos aquí al lado, tú. Ojo. Ojo, como ponganla a esta. Vale, la tenemos aquí a la izquierda, tú. Está aquí a la izquierda, ¿eh? No, no ponen la habilidad, tío. Aguanta, aguántame. A ver si la podemos cazar. Bueno. No se pone la habilidad, ¿eh? No se pone la habilidad, ¿eh? Vámonos de aquí, tío. No se pone la habilidad, Solis. No la podemos cazar. A ver, son tres. Hay que aprovechar esto, ¿eh, amigos? Vamos a tomar aquí arriba, yo creo, ¿no? Vamos a intentar tomar arriba. Vamos a intentar ir al punto directamente y ya está, ¿no? No sé por qué me he subido aquí arriba del todo. Me pensaba que podía acceder desde aquí. Perfecto. Abre aquí, perfecto. Vale. Vale, no puedes abrir, pero vamos a... Vale. Dos. Tres. ¿Cuántos eran? Cuatro. Cinco. Vale. 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 Me va a salir, ¿eh? ¿La ha matado? Voy a meter presión por aquí, ¿eh? Uh, qué pena. He que tener cuidado aquí porque puede subir la alivio, ¿eh? Están los Solis por fuera. Sí. Nos viene uno para atrás. Qué pena, tío. ¡Ah! Y me pensaba que me la cargaba, tío. ¡Ay! No me lo puedo creer, chavales. No me lo puedo creer, tío. ¡Hostia puta, loco! No, me cago en mi puta madre que se carga el puto rehenen, tú. Increíble lo malos que son, tío. ¡Hostia puta, chavales, tío! Era para ganar esta ronda, ¿eh? Estaba claro que no se iba a venir una persona por atrás. En este caso era Solis, que sabíamos que estaba por fuera. Y nos hemos cagado encima, la verdad. Las cosas como son. A ver si te puedes cargar a Solis, que a lo mejor tú no sabes que estás ahí. Y va por esa puerta, tío. Ah, se va a ir. Se va a ir. Si tenéis quince segunditos, no tienes tiempo. No te van a piquear ni siquiera F. Bueno, no pasa nada, amigos. O sea, va, son cuatro. Estamos en defensa ahora, creo. Diría que estamos en defensa, ¿no? Así que perfecto. No pasa nada. Se nos tenía que complicar la primera partida, chavales. No podía ser tres cero. Bueno, será tres uno. No pasa nada, ¿vale? Vamos a ir en este caso a pillarnos esto. ¡No, no, 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 no! ¿Puedes darme a Solis, por favor? ¿Una sección? ¿Solis? ¿Solis? ¿Puedes darme? No me la vas a dejar, ¿no? Hijo de puta. ¿Qué perro que eres, tío? ¿Qué cabrón que eres? ¿En serio? No me la va a dejar el puto Guiri, tío. No me la va a dejar el puto Guiri, tío. ¡Dios! ¡De verdad! ¡Qué putísimo asco, tío! ¡Joder! ¡No se clasifica España, tío! ¡No me puedo pillar a Solis, tío! En mi primera partida. ¡En serio! ¡Vaya día de mierda, loco! ¡De verdad, eh! ¡Joder, macho, tío! ¡Que me suda la polla que habléis del mapa, tío! En serio, yo solo quiero jugar con Solis, tío. Me voy a ir a jugar con Solis, tío. Tipo, me voy a ir a jugar con ella. Vamos a reforzar esto, amigos. Vamos a chapar la puerta de aquí detrás y me voy a ir a jugar con Solis. Va, a ver si puedo rascar algo. Que lo que no ve ella, lo veo yo, ¿no? Que ya sabéis que Solis es capaz de detectar, en este caso, a los enemigos. Y Solis capaz de detectar solo la utilidad electrónica o eléctrica de los atacantes, ¿no? O los dispositivos, mejor dicho. Así que me voy a ir con la Solis, va. Me voy a ir con la Solis por la zona de abajo. No estamos haciendo una mierda, chavales. Os pido disculpas. Bueno, algunas partidas son así. Y no, espero mejorarlo, ¿vale? Espero mejorarlo. Vamos a ver si podemos tirar un C4. Espero que no me mate, la verdad. Vale. Vale. A ver si vemos algo con el punción. Vale. Vale. ¿Vale? Uh, detecto a uno, tú. ¿No? Va a parecer detectar a uno, tú. ¿Qué ojones? Va a parecer detectar a uno. La Solis no se conoce el mapa, ¿eh? Es un poco pringada. Es un poco pringada la Solis, ¿eh? Vale, tenemos gente en el almacén. Toda esa gente en el almacén, ¿eh? Ahí vemos uno. Muerto. Vale. Vamos a meternos dentro de punta, amigos. Vale. Vale. Increíble, tío. Este tío ahora es... No sé, es Jesucristo este tío ahora. Vale, pues nada, tío. Me ha escuchado, obviamente, ¿no? Entonces, bueno. Vale. Ok, la verdad. Pues nada, nos están ganando cuatro, amigos. Nos están ganando cuatro en mi primera partida de Solis Raid. Bueno, increíble. Vamos a ver si por lo menos ahora puedo pillar al puto personaje de mierda, tío. Que ya me estoy tilteando. La madre que me parió. Venga, déjame pillar al personaje. Gracias. Trozo de basura. Que eres un trozo de basura. Literalmente un trozo estiércico. Uh, qué guapa esta skin, ¿no? Esta skin es unidad experimental del equipo de Woolworth, ¿no? Woolworth. Uh, tenemos hielo negro, ¿no? Hielo negro. Igualmente vamos a jugar con esta skin porque la verdad que no he visto en mi puta vida. Ah, ya sé cuál es. Me voy a poner en este caso la skin de hielo negro, ¿eh, amigos? Esta skin es un poco bastante mierda. Entonces vamos a ponernos mejor, yo creo... Yo creo esta que me ha dicho mi colega. Vale, aquí están hablando en el mapa y tal. Yo simplemente quiero jugar con el personaje, amigos. Así que como solo quiero jugar con el personaje, vamos a jugar con el personaje. Maravilloso, tío. Uh, qué guapo. Qué guapa si ve la perueta con el hielo negro, ¿eh? ¡Dios! Qué barbaridad, tío. Qué puta barbaridad. Bueno, amigos. Yo qué sé. A ver si podemos hacer algo, tío. Bueno, nos estamos comiendo una gran mierda. Buah, no me acordáis, ¿verdad? Que Solis tiene de secundaria la SMG-11. Tú, qué barbaridad. Qué puta barbaridad de arma, tío. Qué puta barbaridad de armamento, ¿eh? Aunque no me guste mucho la P90, tengo que decir que el armamento de Solis es un armamento muy bueno, ¿eh? Y oye, que en muchísimas ocasiones no se extrañe ver a Solis jugando con escopeta, ¿eh? Porque como he dicho antes, Solis, quieras o no, es un pulso 2.0 en este caso para dispositivos electrónicos, ¿no? Y, joder, para situaciones como te quedas en uno para uno y el otro tiene que plantar. No sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas yo creo que pueden favorecer bastante a Solis. Y, por supuesto, en este caso con su habilidad, pues es capaz de detectar el de Fusher, ¿no? Entonces, la escopeta, ojo, voy a dar, no se utilice alguna que otra vez, ¿eh? Vale. Vale, están pulsando ya aquí. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ok. Increíble. ¿Dónde está el U2? Ah, está ahí. Vale, vamos. Ah, está arriba, tú. A ver si se pone con los drones. Bueno, pues nada, pues no hemos podido hacer una puta mierda, chavales, la verdad. Eh, nos hemos comedido otra gran mierda, ¿no? No hemos visto absolutamente a nadie. Maravilloso. Bueno, a ver si podemos jugar con Solis otra vez, aunque creo que ahora cambiamos de bando. Tío, ¿por qué en partidas rápidas cambias tanto de bando? Es que no lo entiendo, quiero decir. Son partidas rápidas, amigo, no me cambies tanto de bando. Se pierde más tiempo aquí que literalmente jugando la partida. Por favor, Dios mío, te lo suplico. Quiero jugar. No quiero calentarme la cabeza con qué operador utilizar. Oye, mira, tal, no sé qué. Me suda la polla. Solo quiero jugar, de verdad. Por favor. Quiero decir, no sé, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Vamos a ver, vamos a ver. Amigos, vamos allá. Vamos a ver qué pasa. 2-2. Última ronda. Jugando contra cuatro jugadores y estamos aquí sudando sangre. Literalmente como España y Marruecos. ¿Cómo puede ser que haya perdido España contra Marruecos, tío? Es que de verdad. Es que no estaba jugando a nada, tío. Es que no, no, no entiendo, tío. Ay, de verdad, tío. Vaya tela, loco. Os lo prometo, ¿eh? No tiene sentido, tío. Es que tú vayas a jugar a Marruecos. Y es que me recordaba a Alemania. Es que juegan tan mal. Os lo prometo, ¿eh? Es que juegan tan mal. De verdad, ¿eh? Al puto pelotazo todo el puto rato, tío. Pero al pelotazo, a buscar nuestro error por la puta cara. Si no defensa de 5. Es que, no, no. No sé, tío. A jugar con los 11, tío, atrás, tío. Con los 10, tío, atrás. Es que no, no sé, no. No entiendo. La verdad. Y luego a correr. A correr. Ya está, el pelotazo limpio. Es que no, no tiene sentido. Pero bueno. Yo qué sé, amigos. La verdad. El fútbol. Bueno, al final. Mañana voy a dormir igual esta noche. Quiero decir. Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, es verdad. Lo del fuego amigo. No me acordaba. Tú, en defensa ahora no hay... Tipo, eh... Qué cojones, tú. Qué susto. No hay fuego amigo, tú. Es verdad. Ahora en defensa te puedes pegar de hostias con tus amigos y no mueres. Maravilloso. Vale, pues vamos a veronear esto. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a entrar por aquí mismo. A ver, chavales. Son cuatro. ¿Podemos hacer algo, por favor? Gracias. Tenemos a un tío aquí, ¿vale? Vamos a aguantar porque sé que me va a volver a pegar. ¿Vale? Vamos a aguantar aquí. Es que me sube el apoyo que sea una partida de trapilla. Sé que me va a pegar. Es que se va... Vale. A ver. Vale. Espérate que viene uno aquí, tú. Ah, no va ni a pegar. Es que creo que él me ve. Por favor, no. ¡Dios! Es que ni eso, bro. Ni eso, tío. No mato a nadie, hermano. ¡A nadie mato, tío! En las escaleras, bro. Nada, tío. Bueno, pues sí, amigos. Partida de mierda, la verdad. No mato a nadie. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Todas las partidas, no sé, la verdad, son así o la mayoría. La verdad, es increíble, tío. No entiendo. Es que ahora mismo es capaz de llevarse el puto rey y se la puto suda. No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, eh. No, pero no te quedes quieto. No te quedes quieto. Ya la has liado. No te quedes quieto. ¡Hala! Madre mía. Madre mía. Ay, bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós a Dios. Es increíble. Dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido.